El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, tras revelar el primer informe de la Misión Rural, señaló que tras el sector agropecuario requiere una gran reforma de sus entidades y recomendó la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER. El primer informe de la Misión Rural arrojó un resultado preocupante al acentuarse las cifras de pobreza extrema que hoy son de 3,2 veces más que en el sector urbano. De acuerdo con el reporte, la primera recomendación es una reforma inmediata a la institucionalidad rural, en especial a entidades como el INCODER. No da abasto para hacer las inversiones que tiene prevista en el presupuesto y que por lo tanto, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en leyes complementarias, se requiere de una profunda, y acá repito, profunda reforma a la institucionalidad agropecuaria. Adicionalmente, de acuerdo con las conclusiones de la Misión en la actualidad, solo el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra y, peor aún, del 75,6% de los hogares rurales que tuvieron acceso a una propiedad en 2011, más del 59% se encuentran en informalidad por diversos factores, como las dificultades para legalizar sus títulos. Una gran política de tierras, que incluye las cosas en curso sobre formalización, restitución, pero también incluye el fondo de tierras del Acuerdo de Paz. Aunque en el país existen entidades cuya misión es orientar recursos para las actividades del campo, solo el 5,2% de los hogares rurales tuvo acceso al crédito para iniciativas agropecuarias.